Hola, mi nombre es Andrés Acosta, de la División de Gastroenterología y Hepatología de Mayo Clinic. En nombre de sus colaboradores, quiero agradecerles por su interés en nuestro manuscrito Quantitative Gastrointestinal and Psychological Traits Associated with Obesity and Response to Weight Loss Therapy, que va a ser publicado en la edición de marzo de gastroenterología. Nuestro manuscrito está dividido en tres partes principales. La primera, identificamos fenotipos gastrointestinales y de comportamiento asociados con obesidad. Luego, creamos una subclasificación de obesidad basada en estos fenotipos. Y luego los validamos en un estudio randomizado para predecir la respuesta al tratamiento de obesidad. Aquí están los detalles de nuestro estudio. Como ustedes saben, la obesidad es la epidemia que estamos afrentando y continúa aumentando a nivel mundial. A pesar de muchos avances de entendiendo por qué existe obesidad, la respuesta al bajar de peso a tratamientos no quirúrgicos tiene gran variabilidad. Además, sabemos muy poco sobre fenotipos gastrointestinales y psicológicos que pueden predisponer a aumento de peso o que pueden predecir baja de peso en respuesta a un tratamiento no quirúrgico. Por eso, los objetivos de nuestro estudio eran examinar la asociación de fenotipos gastrointestinales y de comportamiento con BMI y circunferencia abdominal, identificar subclasificaciones de obesidad por dimensiones y validar el uso de estos fenotipos para predecir la respuesta al tratamiento farmacológico. Para lograr esto, estudiamos 509 personas de peso normal, sobrepeso y obesidad clase 1, 2 y 3. Estos participantes no tuvieron ningún otro problema médico. En nuestra unidad de investigación, hicimos los siguientes estudios. Hicimos un estudio de saciedad, en el cual consiste en un estudio que damos constantemente una bebida calórica hasta que los individuos lleguen a una máxima saciedad. En este estudio encontramos que individuos con obesidad consumen más calorías que individuos de peso normal hasta llegar a una saciedad normal o un estado de llenura normal. Luego hicimos un estudio de saciedad por tiempo, en el cual dimos un desayuno estándar y les invitamos a los individuos a comer un buffet en el cual pueden comer todo lo que quieran hasta sentirse llenos. Y demostramos que individuos con obesidad y una circunferencia abdominal anormal consumen más calorías que individuos con una circunferencia abdominal normal. Luego hicimos un estudio del vaciamiento del estómago por sintigrafía, en el cual encontramos que individuos con obesidad tienen un vaciamiento del estómago acelerado a sólidos y líquidos. Luego estudiamos el volumen del estómago por tomografía y encontramos que individuos con obesidad tienen un volumen de estómago más grande en ayunas comparado con individuos de peso normal. Y también estudiamos hormonas gastrointestinales y encontramos que individuos con obesidad tienen concentraciones menores del péptido yeye. Finalmente hicimos un estudio de cuestionarios de comportamiento y actividad física y encontramos que individuos con obesidad tienen mayor ansiedad, depresión y son menos activos físicamente. Una vez que tuvimos estos resultados, hicimos un análisis de componentes principales. Identificamos acerca del 81% de la variabilidad dentro de obesidad. Estos componentes son los siguientes, saciedad de 21%, capacidad gástrica o volumen gástrico en 14%, comportamiento en 13% y motilidad gástrica en 11%. En una forma para validar nuestros resultados, realizamos un estudio randomizado controlado por un placebo para Fentermina Topiramato Extender Release. No hubo ningún efecto adverso durante el estudio y encontramos que los individuos que fueron tratados con Fentermina Topiramato comieron 206 calorías menos que los individuos en placebo. Además, encontramos que estos individuos tienen una desaceleración del vaciamiento gástrico. Luego de dos semanas de tratamiento, pacientes con Fentermina Topiramato bajaron 1.4 kilos comparado con 0.2 kilos en placebo. Luego hicimos un análisis para ver si es que el estudio de los fenotipos, antes de empezar el tratamiento, puede predecir la respuesta a esta medicina. Y encontramos que individuos que consumen más de 900 calorías en un estudio de saciedad previo a empezar el tratamiento, responden mejor al tratamiento que los individuos que comen menos de 900 calorías. En conclusión, la obesidad está asociada con una disminución de la saciedad, un aceleramiento del vaciamiento gástrico, un aumento del volumen gástrico y una disminución de la hormona péptido Y. Todos estos patrones pueden predecir o predisponer para la obesidad. En este estudio no logramos definir si esto es una causa o consecuencia de obesidad, pero lo que sí decimos es que podemos subclasificar obesidad basado en sus mecanismos y predecir respuesta a farmacoterapia. Muchas gracias por el interés de nuestro estudio y esperamos que disfruten leyendo nuestro manuscrito. Gracias. 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 Gracias.